Buenos días, soy Carla Sentíez, bienvenidos a Sabor de México. Las múltiples cocinas que se han desarrollado a lo largo de la historia en todo el territorio nacional brindan platillos o ingredientes que se convierten en emblemas culinarios de una determinada región. Y hoy les quiero contar de un producto que es representativo del norte de México, la machaca. Dadas las difíciles condiciones climáticas y geográficas, los antiguos pobladores de la región aprendieron la técnica de deshidratación para conservar las escasas provisiones que cazaban o recolectaban. La carne de venado era secada al sol y al viento con sal y posteriormente golpeada o machacada para ablandarla. De ahí su nombre. Así, dichos pobladores podían llevar consigo dotaciones de esta carne en sus largos viajes. Con la llegada de los españoles se introdujo el ganado vacuno, pero se mantuvo dicha técnica. Quizá la preparación que más se conozca es la machaca con huevo, que es muy habitual para el desayuno o la cena acompañada con tortillas de harina de trigo y frijoles. Pero esta carne seca se presta para hacer muchas más recetas, ya sea como relleno de burritos o chivichangas o en caldillo, como se acostumbra en Chihuahua y Durango. Respecto a la machaca con huevo, hay diferentes versiones de su origen. Algunas mencionan que incluso antes de la conquista, los indígenas del norte la consumían con huevos de codorniz u otras aves. Otras versiones afirman que este platillo se creó en 1928 en Ciénaga de Flores, Nuevo León, cuando ingenieros y constructores de la carretera a Laredo trabajaban en la zona. Cansados de solo comer carne seca, le pidieron a una señora que se las preparara de otra manera. De esta forma, la señora frió la carne en manteca de cerdo con chile, jitomate y cebolla, además de agregarle huevos y, como acompañamiento, frijoles refritos. Si bien actualmente la machaca se elabora generalmente con carne de res, en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, se preparan machacas de pescados y mariscos como atún, langosta, camarón u otros. Sin embargo, estos no son salados ni secados al sol, sino frescos, cocidos y desmenuzados, semejando la carne machacada, lo cual es reflejo de la imaginación y creatividad de las cocineras mexicanas. Así que, cuando viaje al norte, no puede perderse este tradicional platillo. Descubre más sobre la cocina mexicana en mi página web, saborearte.com.mx y sígueme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí, en Sabor de México. ¡Gracias!